La adolescencia es una etapa que presenta muchos matices, la cual comúnmente resulta complicada tanto para padres como para los mismos jóvenes. Es por tal situación que la Fundación Amparo, por medio del Centro Comunitario Proyecto Roberto Alonso Espinosa, se ha interesado por crear nuevas alternativas de apoyo en este rubro, lanzando el programa Reguilete, tal como nos lo comenta Israel Martínez, coordinador de este espacio. Lo hacemos a través de diferentes alternativas. Una forma es que trabajamos habilidades para la vida, donde los jóvenes aprendan a comunicarse, a tomar decisiones adecuadas, a valorar el gusto por el trabajo, a valorar en este caso el esfuerzo por un plan de vida. Y son cosas que les vamos aquí dando a los muchachos durante las tardes. También nosotros trabajamos con ellos actividades que tienen que ver con la computación, con los sistemas de información y la comunicación que ahora son fundamentales para ellos y que puedan ser aquí un espacio seguro, alternativo, quizás a lo que pueden encontrar en la calle, como las adicciones, la violencia, riesgos psicosociales que pueden tener en este caso los jóvenes. El programa Reguilete es una forma alternativa de complementar la educación formal de los jóvenes de 12 a 18 años, realizando un trabajo en conjunto con papás y la formación que se recibe en la escuela, teniendo como objetivo que se reconozcan como sujetos valiosos y llevándolos a desarrollar un proceso de conciencia, acompañándolos en el complejo proceso por el cual atraviesan. Con el programa Reguilete se pretende también que se desarrollen habilidades para la vida con la metodología llamada Ocupate, con la cual se pretende que los jóvenes sean capaces de crear proyectos productivos que se conviertan en una fuente de ingresos. Así lo menciona Israel Martínez. Una de las apuestas que queremos aquí en el Centro Comunitario es que ellos sean capaces de generar proyectos productivos y que sean alternativos como una fuente económica para ellos, porque sabemos que muchos jóvenes no continúen estudiando por falta de recurso económico o porque se tienen que meter a trabajar para apoyar a la familia. Hemos visto ahí que hay un gran interés en ellos, estamos trabajando en proyectos que puedan ser viables con los muchachos. Reguilete resulta un espacio sano para el desarrollo adolescente, en el cual los jóvenes se sentirán identificados, evitando así riesgos psicosociales en ellos, otorgándoles también una forma de desarrollarse en diversas áreas, teniendo la opción de acudir por su propio interés, ya que este no es un programa escolarizado, sino de apoyo. Si usted está interesado en conocer más acerca de este proyecto, escuche los datos que nos proporciona el coordinador del Centro Comunitario. Para más informes, yo les quiero dar el teléfono de la institución, es el 97 55 954, estamos ubicados en la comunidad de Pozcoatzingo, aquí en Zacatlán, Puebla, y como decía, nuestro sitio web es www.proyectorroberto.org, ahí podrían visitarnos todos los jóvenes que les pueda interesar, o la comunidad en general, y también el responsable del programa de los jóvenes, es nuestro compañero Ramiro, que es el coordinador de este programa, y con gusto los atendemos aquí en las instalaciones, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Para C3 Noticias, Iris Sanjay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!